Más de 50 días han pasado desde que iniciaron los más recientes arrestos políticos en Nicaragua. Los últimos 26 reos de conciencia incluye a aspirantes presidenciales, líderes opositores de diversos movimientos, empresarios y periodistas. De 24 de ellos no se sabe a ciencia cierta su paradero, tampoco se les permite el paso de alimentos, ni les han podido ver sus familias ni defensores legales. Para hablar en detalle de las violaciones a sus derechos, a los marcos jurídicos que rigen para personas privadas de libertad, sobre las implicaciones del nuevo Código Penal que permite la detención durante 90 días y de lo que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos comunicamos con el doctor Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, y la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Esto fue lo que nos dijeron. Gracias a ambos por esta entrevista. Doctora Oviedo, me gustaría empezar con usted. Hubo una reforma al Código Procesal Penal que se aprobó en febrero, tres meses antes de que se dieran estas detenciones de carácter político. Esa reforma amplía de 48 hasta 90 días el plazo por el que una persona puede ser detenida para, según los argumentos de los diputados, realizar investigaciones más profundas. ¿Es esta reforma un sustento jurídico válido para estas 26 detenciones de aspirantes presidenciales, líderes opositores y empresarios? Nosotros como organismo de derechos humanos recurrimos a la inconstitucionalidad de esta ley, la ley 1060, por ser violatoria a derechos humanos, por violentar gravemente la presunción de inocencia y el debido proceso, advertimos que iba a ser un arma política que iba a utilizar el régimen para perseguir al sector de oposición. Esta reforma que se hizo al Código Procesal Penal no tiene ningún sentido y no guarda ninguna lógica con haber ampliado esto hasta 90 días, un plazo de investigación que no existía. Aquí el término de las 48 horas es un término que se divide en dos partes, las 12 primeras horas que la policía tiene para detener y poner a la orden del Ministerio Público y el Ministerio Público cumplida las 48 horas debe poner a la orden de autoridad competente al detenido para su debido procesamiento penal. Este término se utilizaba para este efecto. Nunca ha establecido la ley procedimental en materia penal, ni siquiera la constitución política lo establece, que existe un término para investigar. ¿Y por qué no existe ese término, Cindy? Porque no existe lógica de detener a una persona para investigar. La lógica y el sentido y en el irrestricto respeto a los derechos humanos, la Policía Nacional poder investigar a una persona y someterla a un proceso, pero cuando exista una probabilidad fundada, existan presunciones de que esta persona haya cometido un delito. La policía está obligada a investigar a una persona para detenerla, solo en flagrancia de delito. Esta es la única excepción. Entonces, esta ley, por eso, es inconstitucional y violatoria a derechos humanos. Doctor Pineda, los diputados sandinistas argumentaron que los marcos jurídicos de otros países contemplan un rango similar de plazo de investigación preparatoria. Existen otros casos como el de Nicaragua. ¿Es esta una modernización del código procesal penal, como lo dijeron los diputados leales al régimen, al aprobar? Las tendencias actuales son contrarias. Es decir, la armonía con el derecho internacional de los derechos humanos para llevar a cabo los procesos investigativos. De manera tal de que no es válido, no es legítimo, es inconstitucional que se detenga una persona y eventualmente se investigue. De hecho, el estándar internacional para establecer una medida privativa de libertad como medida precautoria establece un test que parte del hecho de que se ponga en riesgo la investigación o que se ponga en riesgo a las propias víctimas. Entonces, no es el caso y es absolutamente desproporcionado. Por el contrario, este término que se estableció en la reforma, además de ser inconstitucional, está abriendo una nueva arista de violaciones a derechos humanos que raya incluso con el tema de la desaparición forzada. Para que exista desaparición forzada hay que acreditar un par de elementos. Uno es la detención por parte de la autoridad y un segundo elemento es el ocultamiento. La autoridad, incluso en comunicados oficiales, ha admitido que tiene a estas personas detenidas y que están siendo investigadas, pero el ocultamiento, es decir, tiene la finalidad de sustraer a la persona de los medios legales de protección. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Félix Maradiaga, que interpuso un recurso de exhibición personal, su defensa, y no fue, digamos, útil este recurso, no tuvo un efecto útil. Entonces, estamos viendo cómo la autoridad está deteniendo y está ocultando y está sustrayendo de los medios legales de protección. Entonces, esta conducta, si se ve a la luz de otros estándares de derechos humanos, como la progresividad de los derechos humanos, como el efecto útil de la protección a los derechos humanos, nos daríamos cuenta de que en realidad están, mientras dura la detención, una situación de desaparición forzada, porque no hay certeza de sus condiciones de integridad física, no hay certeza de sus condiciones de salud y el hecho de que se estén aislando raya también con el tema de tortura. O sea, el aislamiento que ha impuesto el régimen a estas personas es, indudablemente, un mecanismo de tortura per se contra las personas detenidas. Doctora, ya lo decía el doctor Pineda, estas personas no han podido ver a su familia, algunas llevan más de 50 días sin ver siquiera a sus defensores legales. ¿Acaso pierden todos sus derechos los detenidos bajo esta supuesta investigación? ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de libertad, ya sea con una sentencia o como es el caso de estos 26 que apenas están bajo investigación? Suponiendo y respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, que estuviéramos ante una detención legal, la persona detenida única y exclusivamente está privada de su libertad y ella goza de todos sus demás derechos fundamentales, como es el derecho al debido proceso, el derecho sagrado a la defensa que ha sido muy conculcado en este tipo de procesos que no se les permite ni siquiera poder tener ni acceso a sus familiares, ni siquiera a sus abogados defensores para poder nosotros ejercer una debida defensa. El derecho a la dignidad humana se está violentando también porque no pueden tener acceso a su familia, no pueden tener acceso a alimentos porque únicamente se les ha permitido única y exclusivamente dos litros de agua al día y esto es lo único que han podido ingresar sus familiares en la incomunicación de los detenidos hacia el mundo exterior con sus familias y sus abogados. Esto, como bien lo había dicho el doctor Uriel, ¿verdad?, ya se entiende como una práctica de tortura, trato cruel o humano, ¿verdad?, hacia el detenido. Esto ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias y nosotros estamos claros de que estos procesos son ilegales totalmente. Ninguna de las actuaciones que se está llevando a cabo por parte de la Policía Nacional, por parte del Ministerio Público y por parte del Poder Judicial, ninguna de estas tiene un sustento legal y por ende todos estos procesos están viciados, llenos de nulidades y sabemos cuál es el trasfondo político, ¿verdad?, por el cual están siendo sometidos a estas prisiones arbitrarias. Doctora, ¿hay también denuncias sobre las irregularidades en los procesos legales, o sea, las audiencias secretas que han denunciado a algunos familiares? ¿No hay acceso a los expedientes tampoco? Esto es una constante en todos estos últimos procesos, en todas las últimas detenciones de los líderes de oposición, personajes políticos, que estas audiencias son realizadas en total secretismo. No se nos permite a nosotros los abogados tener acceso a estos procesos. El sistema Nicaragua, que es el sistema digital en el cual cualquier abogado puede consultar a través del número de asuntos, porque nosotros tenemos un número de asuntos en el caso de los líderes campesinos, y este asunto nosotros al momento de ingresarlo a este sistema Nicaragua no nos arroja ningún dato. No se ha consignado la audiencia, la presunta audiencia especial de tutela de garantías, que según fue realizada, no sabemos, no podemos saber nosotros como abogados qué es lo que pidió el Ministerio Público en base a qué sustentó poder elevar la investigación a 90 días, porque la reforma al Código Procesal Penal te dice que el juez puede autorizar este plazo para investigar entre 15 a 90 días, pero extrañamente aquí el juez ha tomado como rango máximo de 90 días para imponer una detención arbitraria para estas personas. Este término de investigación, Cindy, yo quiero que quede clarísimo que esto no está contemplado en la ley. Esa reforma a las 48 horas, las 48 horas tiene una finalidad distinta, y es para que sea puesto a la orden de autoridad competente, pero para su debido juzgamiento, entiéndase de que ya hay una investigación preliminar, ya existen elementos para suponer que una persona esté en el delito, entonces, y es así de que se debe, se debió de haber llevado estos procesos. Y nosotros fuimos al, 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 al complejo judicial de Barito Vázquez, el Chipote, a pedir nosotros información sobre los detenidos, a personarnos a decir de que yo era la abogada defensora de estas tres personas, y nos sacaron empujones, Cindy. Entonces, si esto hacen públicamente la Policía Nacional a los abogados de las personas detenidas, entonces, en correspondencia podemos nosotros suponer qué es lo que está sucediendo dentro de las instalaciones del sistema, del, del, del centro penal, donde ellos, pues, no tienen cómo defenderse. Doctor Pineda, también Nicaragua es signataria de tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué principios y qué derechos del derecho internacional están violándose en este caso? Bueno, hay varios aspectos dentro de los que se señala, es decir, no sólo el derecho a la defensa materialmente hablando, es decir, poder defenderse, sino el derecho de defensa y tener un representante legal, porque se está ahí obstaculizando, es decir, de manera tal de que se está generando una indefensión total en este caso, es decir, ni siquiera hay una simulación jurídica mínima que permita un eje de análisis. Lo que sí te puedo decir es que los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua permiten encauzar este tipo de situaciones dentro de instancias internacionales. El principal recurso que hay que, bueno, que ya ha sido activado, es la, los procesos que lleva justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de manera extraordinaria ha solicitado medidas precautorias a la Corte Interamericana. Entonces, se puede llevar también esto con el grupo de trabajo de Naciones Unidas para detenciones arbitrarias. Sin embargo, estamos en una situación donde el régimen ha perdido la vergüenza y como el régimen ha perdido la vergüenza, estos mecanismos internacionales también han perdido eficacia y eso ha hecho, a su vez, que se alce la voz desde la comunidad internacional. Justamente el día de ayer, el periódico Universal de México, un artículo de opinión del subsecretario de Derechos Humanos en México, cuestionando al régimen Ortega Murillo y diciéndole que a los adversarios se les vence en las urnas y no en la FASMOR. Si Nicaragua no cumple estos plazos que le dio la Corte IDH en las resoluciones que mandan, ordenan la libertad de cinco de las personas detenidas, ¿qué implicaciones tiene, doctor? La Corte Interamericana, en el último caso que se emite en favor de Tamara, es, digamos, litigio estratégico que emprende la Comisión Interamericana, es decir, la Comisión Interamericana ya ha hecho esfuerzos por tratar de solventar o ayudar o coadyuvar en la situación de graves violaciones a derechos humanos que vive en Nicaragua y al no encontrar eco en la respuesta del gobierno, lo que ha hecho es subir esta situación a la Corte Interamericana por medio de la solicitud de medidas precautorias. El efecto que tiene es tratar de preservar o de evitar un daño irreparable, pues aquí hay un vínculo entre derechos de participación política, entre garantías al debido proceso, entre también la integridad física. Sin embargo, la importancia de que esto lo decida la Corte Interamericana tiene que ver con el acortamiento, por así decirlo, de los procesos internacionales. Cuando uno ve el tiempo que toma un proceso en instancias internacionales, puede ser entre cinco años y diez años, ¿no? Entonces, el hecho de que de antemano ya esté la Comisión Interamericana está apuntando al salteamiento de etapas procesales, apostando a un persalto por la gravedad de la situación que hay en Nicaragua para acortar procesos y que próximamente estemos viendo la determinación de la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua. Y esto yo creo que es importante porque nos da herramientas para demandar ante la comunidad internacional acciones concretas contra el régimen a fin de evitar y nuevas violaciones a derechos humanos. Esperemos que esto se dé así, que se dé de esta manera y que de alguna forma esto impacte en lo primordial y lo urgente que es la integridad física de estas personas y sobre todo el respecto a sus garantías procesales. Doctora, ustedes y otros organismos de derechos humanos recurrieron por inconstitucionalidad contra esta reforma, el Código Procesal Penal. La Corte de Justicia, ¿qué les dice? ¿Tienen ustedes alguna esperanza de que surta algún efecto este recurso que han impuesto? Hace pocos días recibimos una notificación de la Corte donde se abría trámite, el recurso por inconstitucionalidad, pero nosotros pues sabemos de que lo que se está haciendo es iniciar un procedimiento, darle una apariencia de que la Corte está escuchando a los recurrentes, ¿verdad? Y más a través de este recurso, ¿verdad? De inconstitucionalidad, que es la forma de mostrar el refugio hacia una ley que perjudica a un determinado sector poblacional. Entonces yo considero de que esto únicamente es para para darle una apariencia de que en Nicaragua pues existe un estado de derecho. Nosotros no tenemos una expectativa positiva para esto, pero nosotros pues aunque no tengamos las expectativas, nosotros vamos y seguimos y cumplimos con todas las los los causes legales que tenemos disponibles, nosotros agotamos todas las vías, Cindy, porque esta es nuestra obligación como organismo de derechos humanos demostrar ante los organismos internacionales de derechos humanos que aquí en Nicaragua se hizo de todo lo que estaba a nuestra disposición en la vía interna y que pese a que se hizo de todo no tuvimos una resolución del Estado. Entonces este es nuestro trabajo, documentar las violaciones a derechos humanos y crear, generar la incidencia. Siempre vamos a continuar agotando todas las vías legales e informar de que no se está, el Estado está incumpliendo con los compromisos, con las leyes, no tenemos un Estado de Derecho que está incumpliendo sus compromisos internacionales en temas de derechos humanos y esa va a ser nuestra tarea fundamental mientras nosotros estemos trabajando acá y se nos permita seguir trabajando. Doctor, ¿y qué otra acción podrían tomar por la vía internacional los familiares, los abogados de estas personas, los reos políticos? La documentación de lo que está ocurriendo en Nicaragua, eso es de vital importancia no sólo para denunciar internacionalmente lo que ocurre, sino que también es, digamos, el primer borrador que tenemos de la construcción de la memoria histórica en Nicaragua y al mismo tiempo la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia cuando hay una transición democrática en el país. Pero en cuanto a las instancias internacionales, creo que es de gran importancia, primero, que los medios de comunicación sigan con su labor de denuncia, como este programa y cualquier otro medio escrito o digital, y eso a su vez sirve de insumo a las instancias internacionales para monitorear. Si bien hay cosas que se pueden apreciar, como la edición de unas medidas cautelares, como algún comunicado de la propia Comisión Interamericana, etcétera, hay mucho trabajo en materia de derechos humanos internacionalmente que no se ve, pero sí se documenta. O sea, y esa es la forma, por ejemplo, en que los países miembros del Consejo de Derechos Humanos se hacen llegar de información por medio de las publicaciones que hacen los medios de comunicación, y eso a su vez hace que definan postura, como la ocurrida recientemente en el Consejo de Derechos Humanos, respecto de la situación de Nicaragua. Entonces, es muy importante no sólo el trabajo de documentación, sino el trabajo de difusión que hacen los medios de comunicación, y al mismo tiempo se pueden enviar, indudablemente, comunicaciones a diversas instancias. Es decir, el grupo de detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, en igual sentido, desaparición forzada, porque estas detenciones que hace el régimen materialmente configuran una desaparición forzada en cuanto persista la detención, y no sólo una desaparición forzada, sino que al ser parte de una política de Estado, al ser parte de una estrategia gubernamental con objetivos claramente identificables, se configura el elemento de contexto del crimen de lesa humanidad. En Nicaragua no se cometieron crímenes de lesa humanidad, se siguen cometiendo en la medida en que el régimen sigue implementando una política de persecución contra opositores. Y si esa política de persecución deriva en tortura, deriva en detenciones arbitrarias, deriva en asesinatos, pues estamos todavía en presencia, lastimosamente, de crímenes de lesa humanidad. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad.